Música 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 Mientras miramos la belleza natural de estos lugares y ya en camino hacia la casa de Heidi les contaré la leyenda historia de Guillermo Tell que nació y vivió por estos lugares todo esto sucedió hace como 600 años los suizos sufrían muchísimo por la culpa del gobernador el tirano Hessler cada habitante de este pueblo deberá inclinarse y hacer una reverencia ante aquel poste les comunicó un día un soldado y señaló un poste de madera en el centro de la plaza en lo alto del poste había un sombrero que representaba a Hessler los que no hagan la reverencia serán juzgados por falta de respeto a la autoridad dijo el soldado y se fue en su caballo los habitantes del pueblo sentían en sus estómagos una especie de espuma fría algo llamado rabia ¿qué pasaba si se negaban? no, ni pensarlo los desobedientes eran juzgados encerrados en mazmorras tan oscuras que la noche sentía miedo de entrar en ellas luego eran torturados hasta que obedecieran fue en esos días que el nombre de Guillermo Tell empezó a escucharse primero fue un susurro lleno de nerviosismo luego un grito se decía que Guillermo Tell era un leñador que había reunido un ejército de hombres se decía que estaba peleando contra los soldados de Hessler en pueblos remotos y olvidados se decía que tenía la mejor puntería en toda Suiza y que con una flecha suya podía darle una mosca entre los ojos todo eso se decía cuando su fama llegó a oído del tirano y Guillermo Tell fue apresado junto con su pequeño hijo los soldados de Hessler le dijeron que hiciera la reverencia ante el poste pero él se negó solo le debo respeto a la libertad afirmó mirando a los soldados a los ojos ya que amás tanto a la libertad te propongo algo dijo el sonriente Hessler mordiciando una manzana si eres capaz de atravesar esta manzana desde una distancia de 50 pasos serás libre Guillermo manteniendo su dignidad aceptó entonces Hessler mandó a traer a su hijo lo puso contra un árbol y colocó la manzana sobre su cabeza eso no era parte del trato gritó Guillermo indignado si su puntería fallaba podía matar a su propio hijo ánimo papá si aciertas seremos libres dijo el pequeño y al mismo tiempo acomodó la manzana sobre su cabeza los soldados de Hessler llevaron a Guillermo a 50 pasos de distancia y le ordenaron que dispare entonces Guillermo ten preparó dos flechas la segunda sería para Hessler en caso de fallar tratando de dominar su temor tensó el arco su hijo sonreía apuntó al centro de la manzana y disparó la flecha recorrió el aire y se incrustó en la manzana la multitud que estaba allí reunida estalló en grito de júbilo ni el mismo Hessler podía creerlo así Guillermo Tell pensó que consiguió su libertad pero igualmente fue encarcelado por Hessler Guillermo Tell consiguió evadirse y darle muerte organizando la rebelión en contra de los Habsburgo esta leyenda que contiene muchos elementos de tradiciones anteriores hay que entenderla dentro del contexto de la lucha que los cantones suizos llevaron a cabo contra el imperio alemán de los Habsburgo y que terminó con la victoria de los suizos y la independencia del país la existencia de este personaje aparece envuelta en una serie de leyendas en las que resulta difícil discernir lo histórico de lo literario según tales leyendas Guillermo Tell era un habitante del cantón suizo de Uri que rehusó descubrirse en señal de respeto ante el sombrero instalado en la plaza pública para simbolizar al soberano de la casa de los Habsburgo el mito representa bien la resistencia que surgió entre los campesinos de Uri desde 1278 que llevó a este cantón a impedir que los Habsburgo violaran sus libertades tradicionales el conflicto degeneró en una rebelión abierta que se saldó con la victoria de los suizos sobre el duque Leopoldo de Habsburgo en la batalla de Morgarten en 1315 los tres cantones rurales de los Alpes centrales formaron así la confederación helvética a la que posteriormente se fueron añadiendo otros cantones hasta formar la Suiza actual en 1880 la escritora suiza Johanna Spiri creó el personaje de Heidi una niña huérfana que de muy pequeña tuvo que ir a vivir a un pueblo de los Alpes suizos con su abuelo un hombre solitario que vivía entre montañas, prados y vacas para muchos el nombre de Johanna Spiri trae consigo muchos recuerdos ya que es la madre de Heidi por así decirlo esta fascinante mujer fue quien escribió las historias de Heidi cautivando los corazones de millones de niños y familias de todo el mundo como no podía ser de otra manera Johanna nació en el país de los Alpes en Gírsel un pequeño pueblo de casas de maderas rodeadas de la naturaleza de Suiza el relato tuvo tanto éxito que a lo largo de la historia se ha traducido a más de 50 idiomas y se ha llevado a la gran pantalla en forma de película y dibujos animados seguramente muchos de vosotros recordarán con cariño las tardes frente al televisor merendando y disfrutando de las aventuras de Heidi, Pedro, Clara, Niebla y el gruñón abuelo la historia transcurría en Dorfli un pequeño pueblo suizo supongo que pensarás si realmente existe ese pueblo la respuesta es sí hasta allí viajé para contar su historia a la cual los niños y grandes que ya no lo somos apreciaremos mucho este recuerdo de nuestra niñez Dorfli existe pero hoy en día se conoce como Heididorf y se encuentra situado en Mainfield que según narra la historia es donde bajan los aldeanos a buscar provisiones para el duro invierno de los Alpes y obviamente allí me fui en busca de los paisajes que tantas veces he visto por la televisión salimos temprano desde Zurich seguimos nuestra ruta hasta Bagus la capital de un pequeño país y llegamos a Mangiel bajamos del bus y desde allí sale un estrecho caminito entre prados que va a parar al famoso pueblo de Heidi en el que encontramos algunas estatuas representativas de la pequeña y sus amigos de aventuras una vez en Heidi Dorm se puede visitar la casa museo de la pequeña Heidi es la historia de la famosa escritora suiza narrada lúdicamente nos dirigimos a la tienda donde venden los tickets para entrar en la casa museo el precio de adultos es de poco más de 7 francos y allí también hay una pequeña exposición dedicada a Johanna Spiri con la entrada en la mano pasamos los molinetes que dan acceso y ya estábamos en el museo una casa blanca con ventanas tejado de madera y de tres plantas que muestra una recreación de lo que pudo ser la casa de la niña hace unos 100 años podemos recorrer todas sus estancias en ellas encontraremos en la planta baja el establo o almacén subiendo una pequeña escalera de madera llegamos a la primera planta donde hay una pequeña sala de estar la habitación del abuelo la cocina y el baño finalmente en la tercera planta podemos ver la mismísima habitación de Heidi la zona de trabajo del abuelo con una recreación de la silla de rueda de clana y una zona dedicada al libro con algunos ejemplares traducidos en varios idiomas es fácil comprender que al vivir en aquellos prados rodeados de montañas Johanna se pudiera inspirar y dejar volar su imaginación y 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 La vida de la escritora está llena de situaciones que la van guiando hasta el momento más culminante de su vida como literata. Y fue en 1870 cuando poco a poco fue creando el personaje de una niña que vivía al pie de los Alpes. Como si de alguna manera ella misma, tras cada una de sus palabras, pudiera trasladarse a aquellos paisajes que formaron parte de su infancia. Lo mejor de todo es que puedes andar por todos lados y tocar todo. Se sale por la cocina a una especie de jardín, donde se recrea el lugar en el que el abuelo cortaba la leña y recogían el agua para los animales. ¡Suscríbete al canal! Muy cerca de allí está el comienzo del camino Heidi Wett, que sube hasta la casita de verano de Heidi. Una vez afuera volvimos nuevamente a la tienda donde compramos algunos recuerdos a un precio un poco caro, pero no hay que olvidar que estamos en Suiza. En la tienda también está la oficina de correos donde puedes comprar sellos del famoso personaje infantil. Y saliendo, se encuentra una zona donde los niños pueden disfrutar tocando animalitos varios, como las cabras que tantas veces salían en la novela. Para llegar hasta aquí se puede hacer desde las principales ciudades de Suiza en tren parando en Manfield y caminar unos 30 minutos hasta Heididorf. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta allí en automóvil, hay que tomar la autovía A13, Zurich-Kiur, y tomar la salida número 13, Mainfield. Una vez en el pueblo, hay que seguir las indicaciones hasta Heididorf o el hotel-restaurante Heidiholf, donde hay un parking gratuito para dejar el auto. Los horarios son todos los días de marzo a noviembre de 10 a 17 horas. Los precios son, adulto 7,80 francos, Casa Museo Heidih, 3,90 francos, la exposición sobre Sojana Spiri, y 9,90 francos, la entrada combinada. Los niños 3 francos, Casa Museo Heidih. Aunque no les guste Heidih, les recomiendo ir igualmente para gozar y divertirse de las vistas y la naturaleza. Mainfield está situado en los Alpes y desde allí salen un montón de rutas senderistas. Disfrutarán de un hermoso día con mucha naturaleza, la belleza del paisaje, y además aflorarán en nuestra mente los bellos recuerdos vividos en nuestra niñez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Con la construcción del puente Solienen, comenzó el tránsito por el Gotardo y con la inauguración del primer ferrocarril de cremallera de Europa en 1871 al Rigi, la época de los viajes. Esta zona montañosa alrededor del lago de los cuatro cantones y su paisaje idílico cuenta con abundantes atracciones históricas y naturales. El monumento a Guillermo Tell, cumbres escarpadas, ciudades animadas y valles altos aislados, monasterios barrocos y barrancos escabrosos. Los surfistas disfrutan de los vientos mientras que los vapores dejan sus huellas majestuosas en el agua. Pequeños trenes suben a las montañas, otras son alcanzadas por teleféricos. Es la Suiza original, la Suiza del ocio, la Suiza de vacaciones. Uno de los grandes atractivos paisajísticos de Suiza son sin duda sus lagos. Y a este respecto el lago de Lucerna tiene algo especial. Quizás es por el encanto que muestra la bellísima ciudad de Lucerna, el cual se transmite al lago a cuyas orillas se encuentra y al cual da su nombre. O quizás es por su especial emplazamiento en el corazón de Suiza. De forma que las orillas del lago de Lucerna dan a cuatro regiones diferentes. De aquí que también se le conozca como el lago de los cuatro cantones. Pero lo cierto es que un crucero por su lago es uno de los grandes atractivos de la visita de cualquier turista o viajante. Gracias por ver el video. Este protagonismo del lago no debe sorprender en un país que llega a tener hasta 7.000 lagos, siendo el Le Mans y el de Costanza los de mayores dimensiones. Esta gran superficie lacustre facilita que en Suiza haya hasta 110 hoteles y hostales que se sustentan sobre el agua. El lago de Lucerna fue tiempo atrás un gran glaciar y en la actualidad configura un precioso paisaje al estar rodeado de grandes montañas de más de 3.000 metros de altitud, entre las que se destaca la que alberga al glaciar Titlis. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace ya 180 años que el lago Lucerna empezó a ser utilizado para hacer cruceros y precisamente su flota de 20 encantadores barcos turísticos es en la actualidad uno de sus grandes atractivos. Lo más destacable es subir al Mirador del Monte Pilatus en el ferrocarril de cremallera más empinado del mundo para disfrutar espectaculares vistas panorámicas de Lucerna y su lago. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero así mismo puedes acercarte a disfrutar del más antiguo tren de cremallera de Europa, el que sube al Monte Rigi o al teleférico descapotable del Monte Stanserhorn o visitar la conocida capilla de Guillermo Tell. Eso sí, si no dispones de demasiado tiempo en Lucerna puedes hacer un crucero por el lago como en este caso. Se trata de un moderno barco rápido en que en una hora te permitirá llegar hasta el centro del lago de forma que puedes disfrutar de grandes vistas panorámicas. El yate te permite disfrutar del crucero sentado en bancos exteriores y también dispone de una cómoda sala interior. Al llegar al yate debes tomar un audio guía de forma que en español, entre otros idiomas, recibes información sobre los distintos rincones del lago. Este crucero, en el yate Lucerna, se inicia desde los embarcaderos situados a ambas orillas del lago en Lucerna. Por lo tanto, para elegir qué crucero hacer en el lago Lucerna tienes diversas opciones con distintos tipos de barco tanto a vapor como panorámicos. y también con diferentes duraciones y precios. Desde la citada excursión de una hora hasta otras más relajadas como cenas con típica raclés suiza que se prolonga durante dos horas y media. Lucerna es una ciudad de sólo 60.000 habitantes enmarcada por un impresionante panorama alpino lomas rabiosamente verdes y el gran lago de los cuatro cantones en cuya orilla toma asiento. Desde su emblemático puente de la capilla, echado y de madera parece una ciudad medieval y en realidad lo es con un casco antiguo de callejuelas retorcidas, fachadas inundadas de frescos plazas pintorescas y casas convertidas en café o boutique que conservan la estructura de los antiguos comercios. Pero hay otra Lucerna más moderna de diseño innovador que tiene en el futurista centro de culturas y congresos al borde del lago uno de sus nuevos símbolos arquitectónicos. Pasado y futuro de una ciudad para descubrir con calma y punto de partida ideal para excursiones a los puntos culminantes de la Suiza central como la que lleva a las montañas cercanas de Pilatus o Rille o bien emprender un viaje en este fascinante lago de los cuatro cantones. Bahías idílicas y espectaculares acantilados similares a fior agua de azul intenso y cristalina y de fondo las cumbres nevadas. Todo esto se puede ver y disfrutar desde este paseo imperdible si el viajero se encuentra por estos lugares tan bellos. Un crucero por el lago de Lucerna forma parte de cualquier excursión a la Suiza central que se aprecia. Ya se trate de un circuito con comida o una romántica excursión en este hermoso barco moderno a la puesta del sol. Las numerosas ofertas contemplan un crucero adecuado para cada persona. También las montañas de la Suiza central se pueden conocer estupendamente con el barco. Se viaja con el barco de Lucerna a Viznau. Allí se hace transbordo al tren de cremallera para subir hasta el Rigi y poco después disfrutar de las vistas del lago de Lucerna. También es extraordinario el camino panorámico con el Gotar Panorama Express. Es el único tren panorámico premium de Suiza que combina crucero y viaje en tren. Después de las escasas tres horas de crucero por el lago de Lucerna se hace cambio cómodamente al tren panorámico que nos espera y se emprende la marcha hacia el histórico tramo del Gotardo hasta alcanzar el Ticino y su ambiente mediterráneo. Es un viaje espléndido con los colores de la naturaleza en su máxima belleza. Un viaje inolvidable que nos lleva a recorrer en esta Suiza del primer mundo lugares soñados y con muchas alternativas para conocer mucho más de las bellezas de este país. Conocer estos lugares es como conocer la historia misma que nos transporta y nos enseña la necesidad de entender y cuidar la naturaleza para futuras generaciones. Pero también para que los seres humanos puedan vivir admirando su entorno natural y tener una vida más complaciente disfrutando la creación divina de nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!